Y ahora vamos a hablar de, hace poco tiempo hablábamos aquí en el programa de un fallo de la Sala Segunda de la Cámara Federal de Casación Penal sobre los atentados terroristas a las sedes de la DAIA y la AMIA y también el máximo tribunal federal del país se explayó en el mismo fallo sobre el atentado a la Embajada de Israel. El responsabilizó de estos hechos a Irán y a la organización Hezbollah. Pero además, en el fallo, dijo que todas las causas que tengan vinculación con estos atentados, que se agilicen. Ella, entre ellas, mencionó en donde se investiga la muerte del fiscal federal Alberto Nisman y también el pacto de entendimiento con Irán. Que tengo entendido, por lo que me dijeron las fuentes judiciales, que ya está todo listo para que comience el juicio oral y público. Lo único que por el momento no hay es que no tiene fecha de comienzo. Vamos a hablar justamente con uno de los abogados defensores. Él representa al doctor Carlos Zanini, uno de los imputados, que además estuvo detenido por esta investigación del pacto con Irán. Vamos a hablar con el doctor Mariano Fragueiro Frías. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la... Me va a preguntar, no sé de qué. No, pero la pregunta es, ¿tiene fecha de comienzo? No, no tiene fecha. Igual hay todavía algunos recursos que están en trámite. Acuérdese de esta causa, lamentable, todo el tema vinculado, ¿no es cierto?, al atentado, a los dos atentados, ¿no? Pero bueno, esto es un desprendimiento en donde lo que se cuestiona es haber firmado ese acuerdo de entendimiento, como usted lo dijo, ¿no? Obviamente que no podemos desconocer que la incidencia que tiene el fallo que usted acaba de comentar, donde la responsabilizó a una potencia extranjera, a un país, y bueno, eso no es un dato menor. Igualmente, sí, está todo... Es decir, cuando se terminen todos los recursos que se cuestionaron a los jueces que van a intervenir, esto fue por parte, entiendo, de la doctora Cristina Fernández, como había sido condenada por alguno de ellos, esto le generó algún tema de temor de parcialidad, y después está todo el tema vinculado a los distintos sobreseguimientos, desestimaciones, un montón de alternancias, implicancias, que bueno, bastante numerosas de explicar, ¿no es cierto? Pero la verdad es que cuando se despeje todo eso, está en condiciones del juicio de Barcelona, ¿no es cierto? Bueno, pero a mí, por ejemplo, integrantes, algunos allegados al tribunal, me decían, no, en realidad ya está todo listo, pero no sabemos por qué se está dilatando. No creo que sea por ningún tema vinculado a los jueces que van a intervenir, en cuanto a esto me refiero. No se trata de una especulación judicial, eso, usted me conoce, en eso trato de ser una persona confiada, con lo cual estarán analizando también, primero, cómo se debe llevar adelante el juicio, por otro lado, lo que yo le estaba comentando antes, es que no haya ningún recurso pendiente que genere en el transcurso del juicio alguna cuestión que haga volver atrás todo, ¿no? Que eso sería también muy malo. Y si está, a ver, el tema de si había cosas juzgadas, si tenía legitimación o no de alguno de los que leen antes para seguir adelante con la causa, entiendo que eso no está resuelto. Bah, le aseguro que no está resuelto, o sea, no lo trató la Corte, por lo menos si fuera la última instancia en este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, en los juicios solares hay muchos, yo recién discutaba atentamente a la doctora Day, es una excelente, es considerada en Mendoza una excelente magistrada, que es una Corte que trabaja activamente y bueno, hay veces que hay que ayornarse, ¿no es cierto?, los juicios orales y las fechas y demás, pero bueno, lo que también es cierto es que la sociedad necesita respuestas rápidas, ¿no es cierto?, o más rápidas. Claro, claro. Bueno, tiene que tratar muy bien a la doctora Teresa Day porque la recordamos a la audiencia que usted fue, es el abogado defensor del juez federal, el ahora destituido, juez federal de Mendoza, Walter Bento, que no solo lo representó en el jury de enjuiciamiento en donde fue destituido, sino que además él ahora enfrenta un serio juicio oral y público por delitos de, no sé, de coimas, porque le cobraba a sus imputados o imputados de su juzgado para mejorar su situación procesal, violación de secretos, violación de los deberes de funcionarios, digamos, tiene un, como dirían en la jerga carcelaria, le tiraron el código por la cabeza, ¿cómo está ese juicio oral, doctor? Primero, como me picoteó, la primera razón del respeto a la doctora Day es porque es una gran jueza, ¿sí? Ahora, por otro lado, recuerde que al doctor Bento de alguna manera lo juzga, lo juzga la justicia federal. Ah, entonces, claro. Y justamente la doctora Day no está la justicia de la corte, la suprema corte de Mendoza, con lo cual me habilita a mí para las condenaciones y que esto no signifique que quiero congraciarme con ella para algún fallo, en este caso. Tienes razón. Le devolví bien, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Pero usted tiene una devolución inmediata, yo lo he visto participar en juicios, y es como Guillermo Vila para devolver. Sí, 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 todas. Bueno, a todos muchos años, lo que sí le puedo asegurar, y volviendo a este tema que hablaba con la doctora Day, es que hay que amoldarse al sistema acusatorio. En lo personal me fascina, me fascina la oralidad. Pero, bueno, no se hace de la noche a la mañana. No, no está. Los funcionarios no se readaptan tan sencillamente a eso. Con lo cual lleva su tiempo. Para que salga bien, ¿no? ¿Cierto? Tal cual, tal cual. Y ya que estamos hablando, y lo voy peloteando un poco, porque, a ver, usted participó... Ya le gané una, de vento no le contesté nada. Sí. Usted participó en la tragedia de Trenes 11, allí fallecieron 52 personas, 51 más una joven que estaba embarazada, una persona por nacer, hubo más de 300 heridos. No aprendimos nada, ¿no, doctor? Esto se lo pregunto, ¿no?, al abogado defensor. Usted ahí defendió justamente a uno de los concesionarios, al gerente de TVA, a Cirigliano, pero, digo, no aprendimos nada, ¿no? Los hechos siguen ocurriendo, los vagones siguen sin tener el mantenimiento adecuado. ¿Cuál es su opinión ya, no como abogado defensor, sino como argentino? A ver, el primero que le dio es que las víctimas de ANSES fueron... Fue terrible, ¿no? Fue un juicio muy duro de participar. Yo estudié a varios de nivel gerencial. Realmente fue un juicio complicado, con víctimas destrozadas. Uno siempre visualiza en ese matrimonio Menguini, Lucas y demás. Y, bueno, nada, fue muy doloroso, como todas las causas en donde hay víctimas, ¿no es cierto? Absolutamente, absolutamente. Ahora, lo que pasó los otros días, déjeme que le diga, usted no me pregunta como abogado, ¿no? También espero que pueda contestarle como creyente. Un milagro. A ver. Tal cual. Un milagro hasta ahora, ¿no? Un milagro hasta ahora porque no hubo víctimas. No, pero aparte, arriba de un puente... Claro, claro. ...con un máximo... El horario... Bueno, hay un montón de temas de incidencia. Entiendo que tiene un gran fiscal, es el Carlos Rívolo. Yo lo llevo, yo lo tuve en otra causa que fue también otro tema muy complicado, fue el APA. Claro. Y lo que tiene el doctor Rívolo es que tiene una expertise en lo que es el estrago pulposo, doloso, no sé cómo lo van a calificar. Por ahora estrago. Por ahora estrago agravado, pero están determinando... Pero tiene una ventaja que también se relaciona con lo de antes. El doctor Rívolo conoce la estructura del delito y cómo investigar ese delito. Claro. Porque lo tuvo en el accidente de la APA. Sabe perfectamente qué es lo que tiene que observar, qué es lo que tiene que preguntar, las cuestiones vinculadas a la capacitación humana, a los factores humanos, a los temas sistémicos, al estándar de seguridad, con lo cual ahí ya la sociedad tiene una ventaja. Tiene una persona que conoce, insisto, por algo las fiscalías y hay toda una tendencia a especializarse en determinados tipos de delitos. Bueno, acá tiene una persona muy experimentada. Si bien en once era el doctor Delgado, bueno, ya no está más, pero bueno, llevó adelante el tema y después el doctor Fernando Arrigo, pero la ventaja es que en el caso de este tema entiendo que rápidamente vas a ver cómo dilucidar determinadas cuestiones, ¿no es cierto? Acá hay temas de por qué se estábamos usando un método alternativo de seguridad, las razones, desde cuándo, el tema de inversiones, hay un montón de cuestiones que son directamente inciden en las cosas que pasan y como bien usted pregunta o me pregunta a mí, ¿qué opino yo? Y bueno, el factor humano siempre está presente. Absolutamente. Las catástrofes más grandes, ¿sí? Pero después hay un tema que es sistémico, es decir, la gente de TACA, mejor dicho, sube la vara al tema de seguridad y los funcionarios y los que están o tienen semejante compromiso. pero bueno, gracias a Dios ojalá que estén recuperados todos, el motor, el mantor, los que sufrieron daños, más allá de que no tienen responsabilidad, pero bueno, fue un milagro. Sí, entre en eso... Habría que averiguar quién hizo ese puente, ¿no? Sí. Porque haya resistido el impacto de ese puente... Absolutamente. Habría que felicitarlo, ¿no? Tal cual, tal cual. Doctor, en Trenes 11, de paso, le pregunto, no está todavía... Hay una indefinición por parte de la Corte Suprema, ¿no? Todavía hay un fallo ahí pendiente, ¿no? Mire, no sabría decir, los temas de las personas que yo detení, no, está todo terminado. Está todo terminado. Ajá. Bueno. Y ya no hay detenidos. No, 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 no hay detenidos, ya hay absueltos y... Y ahí entiendo yo algunas personas que están todavía con la... Sintiendo la pena, ¿no es cierto? O que estuvieron detenidos y todavía no se ha vencido la fecha de la pena, ¿no? El término de la pena. Doctor... Pero bueno, ¿qué quiere que le diga? La verdad es que cuando yo vi el accidente... Sí, y fue un revival. No, sí, terrible. Sí, terrible. Terrible. A ver, hubo descarregamiento en este caso también, se acaballaron... Bueno, todo... Era revivir un poco todo, ¿no? Después de muchos años. La última y la del estribo que me olvidé de preguntarle. Walter Bento, ¿ya fue beneficiado en su detención o sigue detenido en una cárcel? No, sigue detenido y eso todavía está en vía recursiva el tema de si es o no recurrible la destitución. Eso, por un lado. Y el juicio sigue en su marcha, siguen dejando testigos. cada parte hará su evaluación. Yo creo que estamos muy bien la defensa, ¿no? Y la fiscalía la suya, la suya, ¿no? Pero bueno, los juicios orales ayudan mucho. Siempre digo lo mismo. Definiciones para cuando. Es un periodista especializado y sabe, como hay otros que conocen. El tema es poder seguirlo, porque si no es muy difícil lo que se le vuelca a la sociedad. Por eso, yo siempre digo lo mismo, pero a los alumnos de Derecho, o a la sociedad interesada, que si puede se conecte, porque gracias a Dios uno puede seguir los juicios. Y ahí saca hasta sus propias conclusiones. Y no estamos ni los fiscales ni los abogados dando mensajes que son confusos y que no ayudan a esclarecer nada y a llevar tranquilidad sobre cómo trabaja la justicia, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Doctor Mariano Fragueiro Frías, gracias como siempre, siempre es un gusto charlar con usted, usted lo sabe. Que tenga un lindo domingo, ojo, cuídese del frío, ¿eh? El pechito. Me voy a cuidar, sigo festejando el campeonato de estudiantes, así que todavía todavía tengo hándicap, ¿no? Bueno, juegan hoy, ¿no? Sí. Bueno. Hay varios jueces también de estudiantes, ¿eh? A ver, y juega, hay muchos. Sí, debe haber como cinco, ¿no? Sí, no, no creo, más, bueno. Mire que si le hago una disputa, creo que con Platense le ganamos, ¿eh? Puede ser, no sé, yo creo que hay más jueces que se ocupan cargos, digamos, altos, de arriba hay un montón, de Boca también, pero de estudiantes hay algunos, ¿sabes? Sí, y ni le cuento los barra brava de San Lorenzo. Yo no me meto, ¿no? Así que se enoja la periodista Odomen conmigo, no quiero que se enoje. Doctor, le mando un abrazo, gracias como siempre, buen domingo, ¿eh? Bueno, a ustedes y buen domingo.